La liebre y la tortuga en la gran carrera del Bosque Encantado. Una mañana soleada en el Bosque Encantado, la liebre y la tortuga se encontraron en el camino. La liebre, siempre lista para una competición, desafió a la tortuga a una gran carrera. La tortuga, sabiendo que no era la más rápida, aceptó el desafío con una sonrisa. La noticia del desafío se difundió rápidamente por todo el bosque y todos los animales se reunieron para ver la gran carrera. La liebre estaba tan segura de que ganaría que se tomó una siesta mientras la tortuga se preparaba para la carrera. Cuando la liebre se despertó, encontró a la tortuga dando vueltas alrededor del árbol. Sin embargo, la liebre no estaba preocupada, sabía que podía correr más rápido que la tortuga y ganar la carrera de todas formas. La carrera comenzó y la liebre salió corriendo con toda su velocidad, dejando atrás a la tortuga. Pero la tortuga seguía adelante, paso a paso, sin desviarse de su camino. La liebre, a mitad del camino, se detuvo para tomar una siesta más. La tortuga, sin saber que la liebre estaba durmiendo, continuó avanzando lentamente, pero con determinación. Aunque era lenta, nunca se detenía y siempre seguía adelante. Cuando la liebre se despertó de su segundo sueño, encontró que la tortuga estaba casi en la meta. Empezó a correr lo más rápido posible, pero era demasiado tarde, la tortuga había ganado la carrera. Los animales del bosque vitorearon y felicitaron a la tortuga por su increíble victoria. La liebre, avergonzada, se disculpó con la tortuga por haber subestimado su determinación y constancia. Desde entonces, la liebre y la tortuga se hicieron mejores amigos y seguirían participando en carreras juntos. La liebre aprendió que no siempre se trata de ser el más rápido, sino de ser constante y nunca darse por vencido. Y la tortuga, por su parte, aprendió que a veces es bueno aceptar un desafío aunque pueda parecer imposible. Desde entonces, los animales del bosque siguen recordando la gran carrera entre la liebre y la tortuga como una lección de vida sobre la perseverancia y la humildad. Y se dice que, cada vez que alguien subestima a alguien más, un pequeño pedazo de la victoria de la tortuga da un paso adelante y le recuerda a todos lo importante que es nunca darse por vencido.